La Palabra del Señor La Palabra del Señor Queridos amigos, lo primero y lo elemental es esta gran esperanza que hoy en este día el Señor nos regala. El pueblo que caminaba en tinieblas. El pueblo que caminaba en tinieblas en la oscuridad. El pueblo que caminaba en tinieblas en la oscuridad. Que esta gran luz, que es la presencia de Dios, que es la presencia del Espíritu, es el que abre nuestra mente. Y entonces como consecuencia, tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo y por eso se regocijan en tu presencia. Tú has multiplicado la alegría. Señor, necesitamos verdaderamente la alegría en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra sociedad. Y por qué dice, porque así como tú has acrecentado, nosotros nos gozamos en el reparto del botín. Y el reparto del botín significa la presencia de Dios mismo que nos anima, que nos entusiasma, que nos fortalece, que nos hace mirar con esa esperanza de luchar y de vencer toda tiniebla y toda oscuridad. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestro país, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.